La Semana de la Sociedad Neurológica Hoy, esta semana, la considera la Semana de la Cefalea, entonces se está difundiendo en distintos medios y haciendo propaganda y publicidad sobre un síntoma muy frecuente para nosotros, que es la cefalea. ¿Qué es la migraña? Primero diríamos lo siguiente, que la migraña es un tipo de cefalea. La cefalea, cuando se llama cefalea, a todo dolor, se llama comúnmente dolor de cabeza. Sería un dolor que se sitúa de la parte alta del cuello para arriba. Eso es la cefalea. La cefalea común, el dolor de cabeza que sentimos generalmente. Y la cefalea más común de todas es la cefalea tensional. Generalmente, el paciente rara vez va a la consulta, aunque nosotros vemos muchísima cefalea tensional en el consultorio. La cefalea tensional es una cefalea que, por lo general, no incapacita tanto como la migraña, que es el otro tipo de cefalea. Esta cefalea, aclaro algo, son cefaleas primarias. Es decir, uno le pide una resonancia de cerebro o una tomografía de cerebro al paciente y es normal, absolutamente normal. Esto es importante discernirlo porque las cefaleas secundarias ya entrañan otro tipo de peligro. Es una cefalea secundaria, una cefalea puede ser secundaria a un tumor, secundaria a un ACV hemorrágico, a otra enfermedad. Las primarias no. Las primarias son cefaleas que, dolores de cabeza, que pueden ser más o menos intensos, pero que no atañan ninguna otra complicación. Dentro de esas cefaleas primarias, decíamos que la cefalea tensional en general no viene a la consulta porque toman un analgésico, un ibuprofeno, un paracetamol, calma el dolor. Es una cefalea opresiva, decimos, es como una sensación de tener una vincha o un casco en la cabeza. Y con cualquier analgésico en general anda bastante bien. No se acompaña ni de molestia de la luz, ni de los ruidos, ni vómitos. En cambio, la migraña es otra historia. La migraña, para dar algún dato, en general entre el 12 a 16% de la población mundial, se calcula que tiene migraña, es ya más que un dolor de cabeza. Porque quien sufre de migraña lo puede testimoniar que generalmente tiene náuseas, se acompaña de náuseas, a veces de vómitos, de sensibilidad aumentada a la luz o a los sonidos. Y es más frecuente, da con más frecuencia, digamos, no es que te da un día y ya está. No, ahí está. Se caracteriza de cómo es el dolor de la migraña. Es un dolor que por lo general es unilateral, es más de un lado de la cabeza. Por lo general es un dolor pulsátil, es un dolor que late. El paciente refiere que es como si tuviera el corazón adentro de la cabeza, va latiendo. Es un dolor, empieza de a poco, pero se vuelve intenso el dolor. Es un dolor muy incapacitante, puede extenderse de horas a 3, 4 días a veces en algunos pacientes. Y no calma con ningún analgésico. El tema es que de acuerdo a la intensidad que tenga ese dolor de cabeza, si el dolor ya empieza siendo muy intenso, es muy intenso desde el vamos, muchas veces el paciente termina en la guardia donde se tiene que colgar una vía y pasar a analgesia endovenosa. Si el dolor tiene una intensidad leve, cuando comienza y ahí se ataca el dolor de cabeza con un analgésico, generalmente el dolor puede ser controlado. Hay veces que no. Hay veces que el dolor aumenta y que no queda otra instancia que la medicación en guardia. Por suerte eso no se da siempre. Tiene mucha manera de presentación. Por ejemplo, muchas veces los gastroenterólogos nos derivan pacientes porque muchas veces el paciente siente malestares gastrointestinales y resulta que es un migrañoso. O muchas veces cuando hay viajes, el chico que tiene mucha náusea. O sea, no necesariamente a veces se manifiesta. No necesariamente se manifiesta con dolor de cabeza. Y interesante también porque si bien el dolor de cabeza es el síntoma capital, es una enfermedad sistémica también porque incluye náuseas, vómitos, trastornos neurovegetativos, diarreas, vómitos. Es decir, se manifiesta con una variedad de síntomas que exceden el dolor de cabeza. A su vez también, por ahí podemos decir que las migrañas, la gran mayoría son mujeres, ¿no es cierto? Yo tengo una frecuencia de 3 a 1, predomina mucho más en mujeres. ¿Por alguna razón en particular? Por el tema hormonal, por el ciclo hormonal, los ascensos y descensos de los estrógenos. Muchas veces comienza con la primera menstruación a los 14, 15 años y muchas veces finaliza en la menopausia. Y en general, las migrañas, el 80% de las migrañas son sin auras. ¿Qué es eso? El aura es como un síntoma premonitorio del dolor de cabeza, de la cefalea. Muchas veces, la mayoría son visuales, que hay de otros tipos también. A visuales el paciente refiere como un destello luminoso que le aparece súbitamente y muchas veces también pérdida del campo visual. Siente que el campo visual se va estrechando. Esto es gradual en general, a diferencia... Claro, que uno relaciona esto a veces con la vista y demás. ¿Son siempre signos de otras enfermedades o no? Exactamente. Lo que pasa es que el dolor de cabeza, finalizado ese momento, que fue visual, destellos luminosos o acortamiento del campo visual o estrechamiento del campo visual, sucede el dolor de cabeza. El dolor de cabeza con todas las características, la migraña unilateral, pulsátil, intenso. Después muchas veces se extiende a toda la cabeza, pero generalmente comienza en un lado. Y doctor, ¿cómo saber cuándo ir al médico? Porque es una enfermedad, o sea que uno ni siquiera la tilda de enfermedad, un dolor de cabeza es tan común que lo primero que hace es tomar una analgésica. No, bueno, y es buenísimo decirlo porque sí, tal cual es una enfermedad. De hecho se considera a la migraña un desorden neurobioquímico asociado a alteraciones neurovegetativas, sensitivas, somáticas. O sea, puede ser el signo o la alarma de algo mucho más grave. En general, lo ideal es que todo paciente con cefalea acceda a la consulta con un neurólogo, o sea, sea atendido, sea controlado. Ahora, hay casos, como charlábamos fuera de cámara, que ameritan, que son una bandera roja de alarma y que tienen que, todo paciente que tiene este tipo de dolores de cabeza, no tiene que esperar que consiga el turno con el neurólogo, tiene que ir a la guardia urgente. Una persona que está durmiendo a la noche y le despierta un dolor de cabeza intenso, no tiene que esperar el turno, tiene que ir a la guardia urgente o lo tiene que llevar a la guardia porque puede ser algo más grave. Una persona que en el contexto de una actividad sexual tiene un dolor de cabeza intenso, tiene que ir a la guardia. ¿Signo de qué puede ser eso? Puede ser un signo de un sangrado cerebral, puede ser un signo de una hemorragia. Son casos puntuales, no es frecuente, muy infrecuente. O alguien está hablando en medio del contexto de una charla, el dolor irrumpe con toda la violencia. Cuando previamente no tenía ningún dolor de cabeza, ese paciente tiene que ser visto en guardia y tomografiado. Hay veces que, como dice usted, irrumpe el dolor, me ha pasado, pero hay un instante y se va. En ese caso... Hay cefaleas de ese tipo que en general tienen esa característica que duran segundos y nada más y nunca más vuelven y que es una característica histórica en la vida de la persona que la ha tenido siempre y no atañen malignidad. Aunque en general nosotros, yo por lo menos mis pacientes que tienen cefalea, una tomografía de cerebro tienen. Porque en la vida de una persona con cefalea, yo creo que sea una tomografía, tienen que tener. Bueno, la cuestión es que un dato importante también son, dentro de las migrañas con aura, un detalle muy importante son aquellas migrañas en pacientes mujeres que tienen auras visuales y migrañas y toman anticonceptivos, es una contraindicación para tomar anticonceptivos. ¿Por qué? ¿Qué puede provocar? Porque aumenta la posibilidad de tener una CV. Es la única migraña que hay que realmente prestar mucha atención si toma anticonceptivos, si tiene auras visuales. ¿Puedo repetir esto, doctor? Entonces, ¿cómo...? Sí, a toda mujer que tenga migrañas con auras visuales, es decir que antes de la migraña ve luces, destello de luces, o se le estrecha el campo visual, como que si una cortina invadiera el campo visual y acto seguido empieza el dolor de cabeza... ¿Y está tomando en paralelo anticonceptivos? ¿Y toma anticonceptivos? La recomendación es que no tome anticonceptivos. Debería eso, por supuesto, ser hablado con el ginecólogo para buscar... Hay veces que toma anticonceptivos también por cuestiones de hemorragias y que tiene una funcionalidad. Pero la realidad es que aumenta el riesgo de ACV. Es un punto que me parece importante. ¿Quiénes son los pacientes que con más frecuencia sufren migraña? ¿Mujeres o hombres? ¿Hay algún buco etario? No, hay más mujeres que hombres, aunque hay muchísimos hombres con cefaleas. La cefalea es un síntoma muy común. Prácticamente, si tomamos la población adulta, la mitad de la población adulta sufrió cefaleas, lo que va del año. Y de ahí, después veremos si es migraña o no es migraña. Pero la mitad de la población adulta sufre cefalea. Por eso es la segunda causa más frecuente de consultas. Después las caries, en el mundo entero. Y el tema de la automedicación. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no ir al médico? Mira, ahí vuelve a ser muy importante el consejo del profesional. ¿Por qué? Te cuento por qué. La automedicación tiene un problema, digamos. Generalmente uno empieza tomando una vez por semana, dos veces por semana. Cuando te diste cuenta, estás tomando la mitad del mes algún analgésico. Y no se da cuenta de que por ahí se podría haber instalado o instaurado un tratamiento preventivo para el dolor de cabeza. Los tratamientos para el dolor de cabeza se clasifican en abortivos y en preventivos. Tratamiento abortivo es el ibuprofeno, paracetamol, ketorolac. Cualquiera de ellos que tomamos para interrumpir el dolor de cabeza en el momento. En cambio, los tratamientos preventivos son fármacos que tomamos todos los días durante, por ejemplo, tres o cuatro meses. Se puede extender. Y lo que buscamos con esos fármacos es disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Lo cual para la calidad de vida del paciente es muchísimo. Ahí realmente empezamos a lograr que ese paciente que está acostumbrado a tomar 15, 16 ibuprofeno por mes de golpe empieza a necesitar cada vez menos. Eso dentro de ciertos puntos donde uno como médico va a alentar al paciente, a ordenar ciertos detalles de la calidad de vida. Es decir, regular el sueño. Muy importante el tema del sueño. La actividad física. El migrañoso tiene un cerebro especial. Es un cerebro, siempre decimos, hiper excitable. Si duerme poco puede tener migrañas, puede desencadenar un ataque de migrañas. Si duerme mucho también. Por eso se tiene que volver en una persona muy armónica. Ciertas comidas. Por ejemplo, comidas con exceso de condimentos. O comidas que tienen muchos nitritos, nitratos como el salamino. Por ahí le despiertan severos dolores de cabeza. El alcohol. Bueno, los ayunos prolongados en las mujeres. Están más de 6 horas sin comer nada. En general se recomienda que cada 3 horas haya una colación como para tratar de controlar el... Que no se dispare un dolor de cabeza. Y después, el estrés. El número uno de los desencadenantes. Cambio de climas. El migrañoso percibe el cambio de clima y muchas veces eso le termina disparando un ataque migrañoso. En fin. Bueno, y en las mujeres ni hablar los ciclos hormonales. Si tiene relación con el ciclo menstrual o no. En fin. Son muchos puntos. Pero se trata de ordenar e incorporar la actividad física. Una actividad física que sea regular. Claro. No que vaya una vez por mes y que se quiera matar haciendo gimnasia ese día. Porque probablemente eso le dispare dolor de cabeza. Si es una actividad física, puede ser una simple caminata. 40 minutos todos los días. Medidas de relajación. Yoga. Meditación. Intentar generar un cambio. Claro. También en esa persona. Y en general igualmente la gente consulta por estas cuestiones o se termina automedicando y después terminan con estos casos extremos o ACV y estas cosas. Mirá, la automedicación existe. El tema que uno a veces propende por lo menos que lleguemos a una automedicación responsable si va a haber, digamos. Porque es muy difícil también decirle a aquel que está con dolor de cabeza. Por ejemplo, un colectivero que está manejando un taxista, cualquier persona, tiene que desempeñarse, tiene que desenvolverse en su día a día, le duele la cabeza, va a tomar un analgésico. Pero lo ideal es que esa persona tenga una consulta con un neurólogo en algún momento como para que le vaya ordenando. Le diga, mirá, vamos a hacer este plan. Vamos a tomar durante 3 o 4 meses o 5 meses un preventivo y vamos a ver si con eso realmente empezamos a aminorar la cantidad de buprofeno que tomás o de otro microfenac y empezamos a hacer un diario, un calendario del dolor de cabeza. Bien sucinto, bien breve, donde el paciente anota cuántos días al mes tuvo dolor de cabeza, cómo fue el dolor de cabeza, qué tomó, que me anota qué analgésico tomó. Y vamos viendo si empezamos, si el tratamiento es exitoso porque empezó a tomar cada vez menos analgésicos. Claro, claro, que ese sería el objetivo. Doctor, para cerrar, ¿qué mensaje le daría a la población? Nosotros en general no le damos importancia a estas cosas, salvo cuando ya es extremo. En estas semanas justamente de la cefalea. Bueno, primero que todo es un síntoma sumamente común que puede mejorar mucho la calidad de vida, de que se puede llevar adelante un tratamiento que realmente reduzca la cantidad de analgésicos que toma y que sobre todo también hay ciertas banderas rojas. ¿Cuándo tiene que ir inmediatamente a la guardia? Una persona que no está con dolor de cabeza y que de golpe irrumpe un dolor violento de cabeza, un dolor de cabeza intenso que se acompaña de síntomas neurológicos, dificultad para hablar, visión doble, inestabilidad, no puede esperar. Eso tiene que ir a la guardia y por supuesto va a ser estudiado con todo en la guardia, ¿no? Se le va a dar a tomografía o estudios más avanzados. Y bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Están atentos. Las banderas rojas, un dolor que cambia de frecuencia y de intensidad y que la verdad que genera dudas en el paciente o ni hablar, cefalea más fiebre. Cefalea más fiebre tiene que ser evaluado en la guardia urgentemente. Y lo demás lo podemos ver en un consultorio, organizar un plan de trabajo donde, bueno, va a ser farmacológico y no farmacológico.